Queridos amigos de CDP Noticias, nos encontramos con el querido Mardonio. Hola, ¿cómo estás? Queremos estar con usted, usted representando a otra. Nuestras raíces, tradiciones y funciones musicales que se sienten más en la UNAM. Nuestras raíces, tradiciones y funciones musicales. Nuestras raíces, tradiciones y funciones musicales. Nuestras raíces, tradiciones y funciones musicales. No es nada más presentarse. ¿Qué llevan como? ¿De la enorme presentarse en la UNAM? Sí, no, pues yo. ¿Qué llevan como? ¿Qué llevan como? ¿Qué? 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 Muchísimas gracias a los universitarios. Muchísimas gracias a los universitarios. ¿Qué? No, sí, ya se sienta la una. No, sí, ya se sienta la una. No, sí. Hay mucho que encontrar los universitarios. No, no, no. Yo la prueba de ello es esto. Es lo principal. Ya tenemos toda la gente que está detrás de tradiciones y funciones musicales. en estos años pasados, es importante, hemos estado ya trabajando con ellos, también recombina con el pueblo, también con el pueblo nacional, muchísimas gracias a los invitados que dan talleres de música, de composición, de literatura incluso, y eso me parece un proyecto loquísimo en sus intenciones, en sus intenciones, porque ya es el séptimo. Es hermoso cómo la música mueve, entonces de los chicos, chicos bailando, gritando, no entendemos nada, la mayoría de las que nos las traducen en un campo para saber que estamos hablando, pero el sentir, eso nos lleva más allá de las cosas, porque, si cada uno le hicimos mucho, le hicimos tierra y le hicimos que estamos hablando con eslavos, con canines, porque ese sonido, es hermoso, entonces verlo en la, en la, en la, sentirlo en la música, y que padre, ¿no? y que no evolucionan y que no, los chicos no se contactan las necesitas nuevas pero claro que no pues gracias queridísimo Ardonio es enorme con los chicos vamos a interrumpir a ver quién es les agradezco mucho para ese de Petiticias gracias